Yo voy a publicar dos cositas, y luego te explicas Natalia eso, y como hacemos los difíciles de los nubes. Vamos a ver, si yo te pongo aquí, como dicen las mujeres aquí cuando llaman al niño que llega tarde, Gravier. ¿Tú cómo te llamas? Gravier. No, no, no. Aquí cuando el niño llega tarde, los de noche niños tienen que subir Gravier. Gravier. De la mula. Yo creo que este límite es tan fácil como sustituir los n. Sería uno. Los límites numéricos primero al sustituir. Estoy fértil. Por... Que... Que tontería, ¿no? Que sustituir está... ¿Y cuando le doy la determinación? ¿Con sustituir o...? ¿Y si te pongo esto? Aquí sustituir te da 6 partido 0. ¿Eso qué tiende? A 0. Ya no sé. Depende. Depende. Te voy a poner la más... La más... La más... La más estándar. Cuando hay un 0 abajo. Por ejemplo. 1 partido X. ¿A qué tiende cuando aquí tiende a 0? Te voy a hacer dos tablas. Te voy a hacer una tabla. Cuando se acerca a 0 por la izquierda. Es decir, menos 1. Menos 0,1. Menos 0,01. Y cuando se acerca a 0 por la derecha. 1. 1 partido de menos 1, menos 1. 1 partido de menos 0,1, menos 10. 1 partido de menos 0,01, menos 10. ¿Vale? Ahora. Por la derecha. 1 partido de menos 1, 1 partido de menos 1,10. Sí. ¿A qué tiende cuando se acerca por la izquierda? Esta tiende a 0. A menos 1. ¿A cuánto? Menos 1. Menos 1, no. Menos 1, menos 10, menos 100. Menos infinito. Menos infinito. Y por la derecha. 1, 10, 100. Menos infinito. Bueno, pues esto es lo que se llama. Esto es la vida. Un asíntoto vertical. Y tú tienes que escribir este límite de dos maneras. Tienes que escribir por un lado el límite. Cuando aquí tiende a 0 por la izquierda. Es. Menos infinito. Y el límite. Cuando aquí tiende a 0 por la derecha. Es más infinito. Y se dibuja así. 0 por la izquierda. Cuando se va acercando aquí. Tiende a ver infinito. Es más infinito. 0 por la derecha. Cuando se va acercando aquí. Tiende a ver infinito. ¿Te suena de la cinta de la vertical? Sí. A esto se le llaman límites laterales. Entonces los límites numéricos son muy fáciles. ¿Vale? Son muy fáciles. Si da un número. No un número. Si da un número partido 0. En una cinta de vertical. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. ¿Puedo ver el detalle o no? Sí. El detalle es que da un número partido 0. Cuando da un número partido 0. Tienes que hacer esto. Pero la tabla no la vas a hacer. No la vamos a hacer. Se supone. ¿Ya? Sí. Te voy a hacer otra. Por ejemplo. Por ejemplo. Este. Este le voy a dar algo. Voy a poner aquí. 2 menos 6. ¿Vale? Pues este sería 6 partido 0. Igual. Entonces cuando da 0. Hay que hacer el límite. Cuando hay que ir a 2 por la izquierda. Y el límite de 2 izquierda. 2 por la derecha. Y lo puedes hacer mentalmente. Yo me cojo. Hacer el límite este. Me cojo. Si es por la izquierda del 2. Por la izquierda del 2. Equivale a 1,99. ¿Vale? Y lo hago. En este es la calculadora. Hay que coger la calculadora si quiere. La más infinita. ¿Vale? Y por la derecha. Si te acercas 2 por la derecha. Aquí es 2,01. Esto da negativo. Y si hay entre un número da negativo. Da negativo. Más o menos infinito. Y casi siempre tenemos que pedir que lo diga. ¿Vale? Vamos. Que el fin de este año. Este es igual. ¿Vale? Entonces. 2 por la izquierda. Es más infinito. Sería el fin. Y 2 por la derecha. Es más infinito. Una cosa así. Me paro. Y luego. Y luego.